Un grupo de jóvenes universitarios de Coatzacoalcos participarán en la etapa nacional del Premio Emprendedor Cana Sintra, después de haber obtenido el primer lugar en la etapa regional con su proyecto PRONAT Tequillotl. Uno de los integrantes que realizó el proyecto, Edwin Esteban Martínez Sosa, quien es estudiante de Ingeniería Bioquímica del ITESCO, explicó que está basado en la reproducción in vitro de especies de plantas nativas y de interés comercial. Hay otros países más desarrollados, como Holanda, por ejemplo, que producen grandes cantidades de este material vegetativo a partir de esta técnica y que se lo venden a nuestro país a los diferentes productores. Aunque es cierto que existen actualmente otras empresas en México que se dedican a la reproducción in vitro, lo cierto es que no se abastece el mercado nacional. Y también tenemos mucho potencial por nuestras características biológicas que se encuentran en nuestro país para poder vender ese producto en el extranjero. De acuerdo a la investigación realizada por los jóvenes universitarios, destacaron que actualmente en México se alberga el 10% de la diversidad biológica del mundo y existen más de 10.000 especies de plantas mexicanas, de las cuales 945 se encuentran en peligro de extinción. Además, entre las problemáticas identificadas, también señalan que el comercio ilegal de las mismas ocupa el segundo lugar a nivel mundial como amenaza de la vida silvestre. Creemos que es un privilegio, sobre todo porque hay mucho potencial en los diferentes jóvenes. La verdad es que había proyectos muy interesantes y el jurado decidió que consideraban que era el mejor proyecto, pero estamos seguros de que hay más proyectos muy buenos y ahora vamos con todo para poder no solamente quedar en un buen lugar, sino buscar personas que estén interesadas de inversión, que realmente tengan ese potencial de poder invertir y que nosotros podamos echar a andar, emprender este proyecto que creemos que no solamente es un proyecto de escuela, sino un proyecto de vida. El presidente de la delegación canacintra-cuatzacoalcos, Rodolfo Cabello Meyer, exhortó a los jóvenes universitarios a continuar con sus proyectos y evitar dejarlos en el olvido. Porque logramos hacer que los jóvenes despierten y que vengan a inscribirse y que creemos la sinergia para que esto se repita. Este grupo de jóvenes se presentará el próximo 9 de diciembre en la Ciudad de México, dentro de la cena de gala de la canacintra, en donde se enfrentarán a 26 proyectos de todo el país. Con imágenes de Felipe Guzmán y Valentina Lor, Noemí García, Imagen del Golfo.